Tu hermano Gabriel se está haciendo los exámenes de cáncer. Bueno, María Pili ya se ha despertado junto con Alex que Pablo le pregunta lo que es María Pili. Te he levantado muy temprano el día de hoy y menciona a Alex que así es que me sentía incómoda. Ya me metí a bañar y me arreglé y menciona a María Pili. Yo también no me sentía bien y le preguntan que qué es lo que tenía. Menciona que le pasó algo muy raro a lo que fue a María Pili. Sí, menciona que ella siempre duerme bien y siempre está tranquila. Pero menciona que el día de ayer en la noche, bueno, sintió que alguien le respiraba cerca de ella. Y que ella, pues sí, levantó el rostro y se dio cuenta que no había absolutamente nadie. Que ella sintió que alguien le respiraba prácticamente en la cara. Y cuando ella volteó para ver quién era, pues no había nadie. Romé estaba completamente dormido y medio se movió. Posteriormente menciona que eso fue algo muy raro para ella. Luego ella se volvió a dormir y en el sueño ella estaba en la cocina tomando unos bizcochitos. Cuando de repente su madrastra se ponía al lado de ella y le decía que su hermano Gabriel estaba haciendo los exámenes de cáncer. Bueno, en eso empieza a llorar lo que es María Pili porque menciona que toda su familia ha muerto por cáncer. Y que ella tiene ese mal presentimiento de que su hermano, pues sí, pueda tener cáncer y muera. Menciona que su hermano tiene un problema en la columna. Menciona que él tiene, sí, un defecto en la columna. Pero menciona que se le quita operándolo. Pero al operarlo corre el riesgo de quedar paralítico. Y por esta razón no se lo ha hecho. Menciona también lo que es María Pili. Que ella tiene pues mucho miedo porque toda su familia ha muerto de cáncer. Menciona que su mamá, su abuela y todos en su familia han muerto de cáncer. Y menciona ella que saliendo de la casa de los famosos lo primero que va a hacer es hacerse estudios en cuanto a su matriz, en cuanto a la tiroides y cualquier otro examen que detecte algún cáncer maligno dentro de su cuerpo. Vemos que empieza a llorar bastante lo que es María Pili porque le dio sentimiento este sueño. Bueno, lo que fue, Pablo abrazó rápidamente a María Pili y le dijo que no se preocupara. Que así como había sueños bonitos, también había sueños feos y que no tenía nada de qué preocuparse. Aleska, pues para tratar de que ella estuviera más tranquila, le menciona que el subconsciente también se relaja bastante. Y que esto provoca que tengan, pues sí, algunos sueños feos, pero que todo estará bien. Aquí vemos como Pablo abraza lo que es a María Pili, ya que María Pili sí está muy preocupada por su familia, principalmente por su hermano, porque menciona que él pues tiene un padecimiento en su columna y aparte pues tiene miedo de que él también muera de cáncer, porque toda su familia ha sufrido de esto, de que ha muerto por cualquier tipo de cáncer. Y vemos que sí, por primera vez María Pili siente algo muy feo dentro de ella, como un mal presentimiento. Lo más raro es que ella dice que alguien le respiró cerca y cuando volvió a dormirse, le estaban informando que su hermano tenía pues cáncer. Bueno, realmente ella tiene ese presentimiento de que tal vez su hermano podría morir de cáncer, pero esperemos que no sea el caso, porque sería un golpe muy muy fuerte para María Pili. Bueno, tal vez sean los nervios de que ella está a punto de acabar la casa de los famosos y esto provoque que ella tenga este tipo de sueños y preocupaciones. Recuerden que ella lleva casi cuatro meses fuera de casa, sin saber mucho de su familia y tal vez esto es lo que está provocando esos sueños. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolaro porque estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos.